Segunda Feria Gastronómica y Artesanal Sin Maíz No Hay Raíz Jueves 29 de Septiembre de este año 2022 en el Jardín Municipal A las 10 de la mañana, gran inauguración A las 10.30 asiste al recorrido por el Pasillo Artesanal y Gastronómico A las 11 estará la Corporación de Concheros de Mixquiawala A las 12 disfruta de la música de Trivi y su banda Miffy A las 1 de la tarde, Expo de Semillas de Maíz Nativas y Herramientas Antiguas de Labranza A las 2 de la tarde, Expo de Tractores y de Juegos Tradicionales A las 3, Grupo de Danza Maseguani A las 4, Grupo de Danza Folclórica Mischi Yaguali A las 5 de la tarde, la Presentación Estelar del Violinista Fernando Vadillo A las 6 de la tarde, Ballet Folclórico Toltecas A las 7 disfruta del Ballet Folclórico de Maestros de Francisco y Madero Y a las 8 de la noche, Los Atrevidos Segunda Feria Gastronómica y Artesanal Sin Maíz No Hay Raíz El Maíz Regalo de la Madre Tierra y Base de Nuestra Tradición Alimentaria